En el principio. Esta es nuestra primera historia. Rualda, el único que es eterno y bueno, hizo el principio. Luego comenzó el tiempo. El tiempo forjó todas las cosas, incluso la tierra. La tierra engendró la hierba y los árboles, todos los animales útiles y los nocivos. Todo lo que es bueno y útil lo hizo por el día y todo lo que es malo y dañino por la noche. Tras el doceavo Julfest parió tres doncellas. Lida salió de un calor furioso. Finda salió de un calor fuerte. Freya salió de un calor moderado. Cuando la última comenzó a existir, Rualda exhaló su último suspiro sobre ella para que los hombres pudieran estarle agradecidos. Tan pronto como estuvieron totalmente crecidas, se complacieron en las visiones de Rualda. El odio se abrió camino entre ellas. Cada una tuvo doce hijos y doce hijas. Una pareja en cada Yul Time. Desde allí comenzó la humanidad. Lida era negra, con los cabellos ensortijados como un borrego. Sus ojos brillaban como estrellas y lanzaban miradas como la de las aves de rapiña. Lida era aguda. Podía escuchar el deslizamiento de una serpiente y oler un pez en el agua. Lida era fuerte y ágil. Podía doblar un gran árbol, pero cuando andaba no estropeaba el tallo de una flor. Lida era violenta. Su voz era potente y cuando gritaba de cólera todas las criaturas se amedrentaban. Maravillosa Lida no tenía consideración por las leyes. Sus acciones estaban gobernadas por la pasión. Mataba al fuerte para proteger al débil y cuando lo había hecho lloraba por sus cuerpos. Pobre Lida encaneció por su loca conducta y al final murió con el corazón roto por la perversidad de sus hijos. Locos hijos. Se acusaron los unos a los otros por la muerte de la madre. Chillaron y lucharon como lobos y mientras así lo hacían los pájaros devoraron el cadáver. ¿Quién puede detener las lágrimas ante la narración? Finda era amarilla y su cabello era como lacrín de un caballo. No podía torcer un árbol, pero donde Lida mataba a un león, ella mataba a diez. Finda era seductora. Su voz era más dulce que la de ningún pájaro. Los ojos eran atractivos y tentadores, pero quien los miraba se convertía en esclavo. Finda era irrazonable. Escribió miles de leyendas, pero nunca obedeció ninguno. Despreció la franqueza del bien y se entregó a los aduladores. Esa fue su desgracia. Tenía la cabeza llena y el corazón vacío. No se amaba sino a sí misma y deseaba que todos la amaran. Falsa Finda, dulces de miel, eran sus palabras, pero quienes confiaban en ella se encontraban la pena a cambio. Egoísta Finda deseaba mandar en todos y sus hijos eran como ella. Hicieron que le sirvieran sus hermanas y se mataron unos a otros por el poder. Traicionera Finda la irritaba una palabra equivocada y no le afectaban las acciones crueles. Se estremecía al ver que un lagarto tragaba una araña, pero si veía a sus hijos matar un frisón, su pecho se hinchaba de placer. Desgraciada Finda murió en la flor de la edad y se desconoce el porqué de su muerte. Hijos hipócritas, su cadáver fue enterrado bajo una piedra suntuosa en la que se escribieron pomposas inscripciones y se escucharon allí ruidosas lamentaciones, pero ni una lágrima se vertió en privado. Pueblo despreciable. Las leyes que Finda estableció fueron escritas en tablas doradas, pero nunca se alzó el objetivo por el que fueron hechas. Las buenas leyes fueron abolidas y el egoísmo instituyó en su lugar a las malas. Hay Finda. Luego la tierra se cubrió de sangre y tus hijos fueron cegados como hierba. Sí, Finda. Esos fueron los frutos de tu vanidad. Mira hacia abajo desde tu estrella y llora. Freya era blanca como la nieve al levantarse el sol y el azul de sus ojos competía con el arco iris. Hermosa Freya, como los rayos del sol brillaban los mechones de sus cabellos, tan finos como telas de araña. Inteligente Freya, cuando abría sus labios, los pájaros cesaban de cantar y las hojas de estremecerse. Poderosa Freya. Mirando sus ojos el león se arrojaba a sus pies y la víbora retenía su veneno. Pura Freya. Su mirada era miel y su bebida el rocío recogido de las copas de las flores. Sensata Freya. La primera lección que enseñó a sus hijos fue el autocontrol y la segunda el amor a la virtud y cuando crecieron les enseñó el valor de la libertad, pues ella decía. Sin libertad todas las otras virtudes sirven para hacer esclavos y para desgraciar vuestro origen. Generosa Freya. Nunca permitió que se extrajera metal de la tierra en su propio beneficio y cuando lo hizo fue para uso general. Felicísima Freya, como la multitud de estrellas en el firmamento, sus hijos se agrupaban a su alrededor. Prudente Freya, cuando la multitud vio que sus hijos alcanzaban la séptima generación, lo citó a todos en Flyland y allí les dio su text diciendo, que sea vuestra guía y nada malo os ocurrirá. Exaltada Freya. Cuando así había hablado, la tierra se conmovió como el mar de Gualda. La tierra de Flyland se hundió bajo sus pies, el aire se oscureció por las lágrimas y cuando ellos buscaron a su madre, ésta se había elevado ya su estrella de vigilancia. Entonces el trueno rompió en las nubes y el rayo escribió en el firmamento. Vigilar. Obedientes hijos. Cuando volvieron en sí de nuevo, hicieron este alto montículo y construyeron esta ciudadela sobre él y en las paredes escribieron el text y para que todos pudieran encontrarla llamaron a aquella zona Texlán. Por tanto, permanecerá mientras la tierra sea la tierra. Aprended y anunciar a la gente que Gualda es el antiguo de los antiguos, pues él creó todas las cosas. Gualda es omnipresente pero invisible y por eso se llama espíritu. Lo único que podemos ver de él son los seres creados que vinieron a la vida por medio de él y se van de nuevo, porque de Gualda proceden todas las cosas y a él vuelven de nuevo. Gualda es el principio y el fin. Gualda es el único ser todopoderoso, porque de él proceden todas las demás fuerzas y a él regresan. Por tanto, él solo es creador y nada existe sin él. Gualda estableció los principios eternos sobre los que se fundamentaron las leyes de la creación y no puede existir una buena ley sobre otro fundamento. Pero aunque todo se derive de Gualda, la maldad de los hombres no proviene de él. La maldad proviene de la torpeza, la falta de cuidado y la estupidez. Por tanto, pueden ser injuriosas para el hombre, pero nunca para Gualda. Gualda es sabiduría y las leyes que él ha hecho son los libros de los que aprendemos. En ninguno sino en ellos puede encontrarse o reunirse la sabiduría. Los hombres pueden ver mucho, pero Gualda lo ve todo. Los hombres pueden aprender mucho, pero Gualda lo conoce todo. Los hombres pueden descubrir mucho, pero para Gualda todo está abierto. La humanidad son los hombres y las mujeres, pero Gualda ha creado a ambos. La humanidad ama y odia, pero solo Gualda es justo. Por tanto, Gualda es Dios y no hay bien sin él. En el progreso del tiempo toda la creación se altera y cambia, pero solo la bondad es inalterable, y como Gualda es el bien, no puede cambiar. Como el perdura, solo él existe. Todo lo demás se muestra. Aquí podemos analizar que Gualda es el espíritu sin tiempo, o sea la fuerza primigenia antes del tiempo y del espacio, porque según el era linda dice, luego comenzó el tiempo, también que en la antigüedad los sabios denotaban términos de día o luz para denotar al espíritu primordial, y noche u oscuridad para denotar fuerzas materiales o destructivas. La frase, solo él existe, todo lo demás se muestra, tiene mucha similitud con aquellos principios hindú y budistas de que todo lo terreno es ilusión o maya. En cuanto al XII Julfest, se nos dice que aparecen las madres de las tres razas matrices más importantes de la Tierra. Julfest se refiere a aquella Navidad pagana que se celebraba cada solsticio de invierno donde se encendía fuegos, en el día más corto del año, para estimular el retorno o renacimiento del sol de vida. Cabe recalcar que después los primeros padres de la iglesia injertaron posteriormente la celebración cristiana de la Navidad.